Hola a todos, todas y todes. En esta oportunidad queremos presentarles un proyecto colaborativo entre Multimedia Argentina y el Centro de Comunicación Indígena de la provincia del Chaco, provincia que se encuentra en el nordeste de nuestro país, Argentina, y en la cual habitan pueblos originarios, entre ellos Com, MoCovid y Huichí, que estarían participando en este proyecto. Mi nombre es Patricia Salatino y soy asistente de proyecto, que comenzó en septiembre de 2022 con una duración prevista de un año y está siendo financiada, ha sido financiado por la Fundación Williams tras salir ganador de una convocatoria, Cultura, Ciencia, Co-Innovación, Territorios y Redes de la Fundación Williams y Potencial. El proyecto Cartografías Abiertas propone la circulación de las voces indígenas en internet, en particular de estos tres pueblos, como Huichí y MoCovid. Y para eso se propuso la creación y desarrollo de una plataforma accesible, libre. Cargar y visualizar contenido relativo a estos pueblos en un mapa interactivo, que fue desarrollado a su vez a partir de la adaptación de la herramienta Wikishook. El diseño y desarrollo de la plataforma estuvo a cargo de la cooperativa ALT, que siguió una modalidad participativa e inclusiva en permanente diálogo con los distintos integrantes del equipo. Para la primera carga de contenidos al mapa, se hizo una recopilación de material. Para esto se contó con el apoyo y la participación de instituciones públicas del Chaco, como museos e institutos, que pusieron a disposición sus reservorios culturales y científicos, algunos de los cuales fueron digitalizados por primera vez en el marco de este proyecto. Todo este material, como todo el contenido que vaya a ser cargado de la plataforma, quedará vinculado a proyectos multimedia como Multimedia Commons y Wikidato. Dado que la idea del proyecto también es promover la participación de las personas indígenas en el uso de la plataforma, se pensó en ponerla a disposición en cuatro lenguas, no solo español, sino también con wichi y mojoy. Para esta tarea se contó con la participación de traductores indígenas que se encontraron con el desafío de no solo traducir palabras de uso cotidiano, sino también palabras específicas vinculadas a estas tecnologías. El desarrollo del proyecto en su totalidad involucró entonces tareas de coordinación, de programación y desarrollo, de recopilación y digitalización de contenidos y de traducción. A continuación, los integrantes del equipo multidisciplinario y pluricultural van a compartirles los desafíos que se encontraron con el desarrollo de cada una de sus tareas. Mi nombre es Angie Cerrollera y soy la coordinadora del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Wikimedia Argentina y el Centro de Documentación Indígena vienen colaborando juntos desde 2021, cuando este espacio participa de una formación en procesos archivísticos y digitalización, dando a conocer el trabajo que se realiza respecto a los contenidos vinculados a los pueblos originarios de Chaco. A partir de entonces, trabajamos con el CDI en el acceso abierto a información de la cultura y la historia de estos pueblos originarios, buscando distintas maneras de socializar información sobre espacios relevantes, sobre referentes de la comunidad y otros. Realizamos talleres de escritura y publicación de artículos en Wikipedia, cargamos colecciones fotográficas en Wikimedia Commons, lo cual nos fue llevando a crear vínculos con estudiantes, con docentes y con trabajadores indígenas. Participamos también de espacios de difusión internacional como Wikimania en 2021, la revista Archivos, la Semana de la Descripción de Imágenes organizada por la Fundación Wikimedia y Wikilabs Living Heritage, este año 2023. Cuando nos presentamos a la convocatoria de la Fundación Williams y Potenciar, se nos ocurrió un proyecto que pudiera poner a dialogar los contenidos que ya existen de los pueblos indígenas y la visión que tienen estos sobre esos contenidos. Una suerte de actualización y también de justicia, ya que muchos de esos contenidos fueron creados sin su consentimiento. Los contenidos que circulan en Internet habitualmente. Para ello elegimos una herramienta llamada Wikishootme que crea elementos en Wikidata y permite asociarlos con imágenes que ya están en Wikimedia Commons o que los propios usuarios cargan, dándoles ese poder de decisión sobre los contenidos a compartir. Además, vinculándolos con identificadores o Qs en Wikidata que les hagan verdadero sentido. Fue un proceso largo y de mucha consulta entre pares que nos llevó finalmente a generar cartografías abiertas. La plataforma multilingüe que promueve la participación de los pueblos indígenas. Hola, yo soy Raúl Manuel Fernández, soy del pueblo POM, soy auxiliar docente de aborigen, estudiante de Derecho, también soy profesor en Ciencias de Educación, perito, traductor e intérprete jurídico para el proyecto judicial, también soy experto indígena en Derecho Humano y Cooperación Internacional. Mi función dentro de lo que fue el desarrollo y la acción de este proyecto, el cual se denomina Cartografías Abiertas, fue más que nada en la vinculación interinstitucional con lo que es el CDI, que es el Centro de Documentación Indígena, del cual es el cuerpo al cual formo parte y cumplo el rol de director actualmente, es vincular este proyecto con otras entidades provinciales, los cuales serán los principales objetivos en un principio para poder llevar a cabo este proyecto. Considerando la importancia que tendríamos a la hora de salir al territorio, consideramos que las redes propuestas por la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, que tiene docentes en todo el terreno quienes serían los primeros nexos para poder avanzar con este proyecto, consideramos que sería importante tener una vinculación especial con esta entidad, por la cual se entabló una relación, y empezamos a trabajar de forma colaborativa. También hablamos y convenimos con lo que es el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, para coordinar esfuerzos más que nada para la ejecución del proyecto. La importancia de este proyecto tiene que ver con la visibilización de la perspectiva indígena en cuanto a su historia y trayectoria, su presencia en el territorio y su preexistencia y su aún existencia y desarrollo dentro del territorio provincial y nacional, desde sus propias voces. Esto también implica que nosotros, desde nuestro punto de vista y desde mi posición, tener especial cuidado con el acervo cultural que no se está permitido compartir, ya que muchas veces hay acervos culturales que no son factibles de compartir, por el sentido de resguardar muchas veces la intimidad de nuestro pueblo, ya que compartir muchas veces no es la formación, implica regalar un poco de la identidad. Mi nombre es Emilio Bernal, soy archivista del Centro de Documentación Indígena, hablando del web, lugar de nuestra palabra. Dentro del proyecto de cartografías abiertas, mi trabajo era la búsqueda y recuperación de información de las instituciones que contenían documentación en las instituciones en las cuales se pudo hacer el recorrido. Incluían ocho instituciones que pertenecían al Instituto de Cultura del Chaco, museos y instituciones de investigación. Hola, mi nombre es Evelyn Ferreira, trabajé para el Centro de Documentación Indígena. Junto con Emilio estuvimos haciendo la búsqueda y recuperación de materiales. Más que nada para lo que fue digitalización, fueron documentos fotográficos, pero fotografías, recortes de diarios. También se trabajó mucho con instituciones educativas en la búsqueda de recopilación de investigaciones realizadas dentro de las comunidades y por las comunidades, para diferenciar. En este trabajo, nosotros hicimos la visita a los lugares, realizamos el inventario de cada una de las piezas documentales. Como bien lo decía Evelyn, eran fotografías, proyectos, reportes periodísticos, entre otros, en el cual se buscó realizar una identificación de cada uno de esos documentos, realizar justamente una estructura involucrando simbologías que implicaban alfanuméricas que correspondían al Centro de Documentación Indígena, las siglas de los lugares a los cuales visitamos y una breve descripción de cada una de las piezas documentales, los formatos, una breve introducción de qué era lo que contenía cada pieza. Y luego eso se fue digitalizando junto con un escáner de mano, que fue justamente tanto el escáner como un disco de nacionamiento de esa información que nos fueron cedidos gracias justamente al proyecto de cartografías. Y luego esa información se fue guardando, se fue resguardando, y luego se hizo la selección que iba a formar parte de la plataforma de cartografías abiertas. Hola, soy Elena, soy de Alt Cooperativa, soy diseñadora, y les voy a contar un poco cómo fue el proceso de diseño. Lo más llamativo de este proyecto fue la variedad de grupos de interés y de colaboración que tuvo, como son los pueblos indígenas, investigadores y docentes de Chaco, y el equipo de trabajo de Wikimedia. Cada grupo con sus propios intereses, objetivos y particularidades. Podemos decir que este proyecto se abordó con accesibilidad, pero con accesibilidad de una forma integral, para llegar a personas con diferentes backgrounds culturales. Se buscó al usuario con menos herramientas tecnológicas e idiomáticas, y se trabajó a partir de esas características para diseñar una plataforma inclusiva, cuyo flujo de uso sea lo más sencillo posible. El contenido se ordenó de forma lineal, con soportes gráficos que responden y acompañan cada texto, dándole sentido más allá de lo estético. Y todos los elementos, otra particularidad, cuentan con contraste triple A de la guía WSAG, que es la guía de accesibilidad de Internet. También cabe destacar que todos los textos alternativos también se encuentran en estos cuatro idiomas, al igual que todo el proceso de carga y administración de contenido. Hola, soy Natalia Cicagolo, desarrolladora Fullstack. Bueno, en este proyecto quisimos construir una plataforma que demuestre un respeto profundo por el medioambiente y que se conecte con los valores de los pueblos escenarios a quienes pertenecen. Para esto nos dispusimos a generar un código artesanal sustentable sin la utilización de bibliotecas, plugins ni frameworks, cuya implementación descuidada da en contra de los principios de una web eficiente y ecológica. Este cometido logramos llevarlo completamente a cabo en el frontend, utilizando Javascript vainilla y maquetados de cero con HTML y CSS. Afrontamos el desafío de la accesibilidad cultural al utilizar idiomas con escritura menos reconocida por los editores de código. Este reto nos impulsó a diseñar meticulosamente la arquitectura web para abarcar la diversidad y longitud de caracteres y símbolos. Requerimos una atención especial y realizamos ajustes cuidadosos para evitar que el editor de código modificara ciertos símbolos y los confundiera con etiquetas de código. De igual manera, están tenidos en cuenta los aspectos de accesibilidad web recomendados por el W3C para que sea un sitio accesible a todo el mundo. En cuanto a lo que, esta área presentó un desafío enorme y complejo. Trabajé en estrecha colaboración con Lucía Cáceres, una colega especializada en PHP, para abordar la API Wikimedia. Lo que consideramos más valioso resaltar de este proceso fue la traducción del trabajo del campo antropológico a la estructuración de datos para una plataforma digital. Fue un proceso intenso que nos permitió fusionar la riqueza de conocimientos culturales con las capacidades tecnológicas. Estamos muy contentas con el logro de este proyecto. Como desarrollador DoraWeb, considero que no siempre se tiene la posibilidad de trabajar en equipos tan interdisciplinarios y diversos. En general, proponer que la web sea sustentable y accesible no es sencillo, ya que es algo que la mayor parte de la gente en este medio no suele interesar. Personalmente, fue un gran crecimiento y enriquecimiento humano y profesional haber podido trabajar en equipos. Hola, que no hay nada, soy Quinta Pena Camirí, y enviando Fabián Valdés, y empañando con Mike. Soy la señora San Bernardo, que no hay nada, en el Chaco. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián Valdés, soy el local de San Bernardo de la provincia del Chaco, soy docente en el lingüístico cultural. Con respecto al trabajo de esto, que tuve la parte de traducción del idioma originario de la parte de Mojoy, digamos, a nuestro idioma. Bueno, una de las complicaciones que he tenido sobre la traducción o interpretación de las palabras, que durante el proceso, que me encontraba, digamos, había palabras desconocidas o no existían en nuestras lenguas, por las que me tomaba el trabajo de recurrir a otros colegas, incluso ancianos, en busca de su ayuda. Llegando a un punto donde no encontrábamos palabras que no tenían traducciones, y comenzamos con la investigación de sus definiciones, de sus tecnologías, para poder interpretarlas y así llegando a cierto más espectáculo. Porque era un trabajo donde muchos, no puedo ver más que nada, se incentivaron a seguir investigando y tratando de interpretar o traducir palabras nuevas que existen en la actualidad, ¿no? El enfoque intercultural de esta plataforma se podrá encontrar, o sea, es un mapa, digamos, que es muy importante, ¿no? Que nos permite poder visualizar, cargar, editar contenidos relativos a la historia de la cultura de los pueblos indígenas del Chaco, más que nada, como Mocoy y Huichí. En este contexto se propone no solo la enseñanza de las lenguas originarias, como una de las acciones que permite fortalecerla. En este trabajo sugiere espacios de interacción que permitan a alumnos, profesores o personas de otros ámbitos, mediante el trabajo de las lenguas indígenas, reconocer, reconocer y valorar su idioma y su cultura. Ya, chicos. Más que nada, lo que queremos rescatar es la importancia que tiene esta herramienta, si bien es algo nuevo. Muchos de nuestra generación no son ignorantes con respecto a las plataformas digitales, pero mucha de nuestra población indígena son neófitos en este tema, y hay que rescatar la importancia de este elemento para ser visible en nuestra perspectiva. También considerando esto que es una herramienta muy ambigua para nuestras comunidades, tenemos que tener especial respeto con respecto a lo que se va a compartir. Muchas veces tenemos testimonios, historias personales y cosas de nuestro propio pueblo que está en dominio público, pero no es factible compartirlo abiertamente a nosotros. Nosotros, en nuestro espacio, estamos teniendo especial cuidado justamente en esto para que no se violen justamente los derechos de intimidad de nuestras comunidades. Por este motivo, invitamos a la comunidad Wikimedia, a la comunidad global de este movimiento, a seguir trabajando con comunidades indígenas, con comunidades con menor representación en los proyectos Wikimedia, pero teniendo mucho respeto por esos conocimientos, utilizando las licencias libres cuando corresponda, con los permisos correspondientes de sus propios, de las personas indígenas que sean autoras, adaptándose también y acompañando todos esos procesos que permiten que ese conocimiento, algunos sean más accesibles y otros continúen preservados por la comunidad. Gracias. 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 Gracias.